Este primer partido de esta segunda jornada, jornada de sábado, enfrentará a los equipos de 20 Móvil Estudiantes y la Selección de Madrid. Por el 20 Móvil Estudiantes. Por el número 4, Oscar Quínez. Número 5, Adams Solá. Número 6, Paulo Urquijo. Número 7, Jaime Echeita. Número 8, André Lutal. Número 9, Marcos Mondovan. Número 10, Ignacio Acacio. Número 11, Alberto García. Número 12, Diego Anderete. Número 13, Eduardo Echeverría. Número 14, Sergio Alfonso. Número 20, Beltrán Monalera. Y el menor, Joaquín Asensio. Por la Selección de Madrid. Por el número 4, Jorge Mejías. Número 5, Juan Atienza. Número 6, Álvaro González. Número 7, Carlos Becker. Número 8, Nacho Condés. Número 9, Diego Lastra. Número 10, Gabriel Gil. Número 12, Juan José Jiménez. Número 13, Héctor Anderete. Número 12, Daniel Gómez. Número 15, Alejandro González. Número 16, Pablo Berlán. Número 17, Rubén López. Número 18, Juan Garúa. Número 19, Jorge Viejo. Número 19, Javier Famora. Número 19, Jorge Viejo. Número 19, Jorge Viejo. Número 19, Jorge Viejo. ¡Vamos, Jesús! ¡A la defensa de Ale! ¡A la defensa de Ale! ¡Ayudas, ayudas! ¡VA la defensa de Alemán! ¡Vamos! ¿Con la defensa de Alemán? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, viva! ¡Sube fuerte! ¡Vamos! ¡Vamos, viva! ¡Vamos, viva! ¡Vamos! ¡Bien, tres, tres! ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Papá! ¡Venga, vamos, vámonos! ¡Venga, es tu la vuelta! ¡Gracias! ¡Evil! ¡Vamos, vamos, Miren! ¡Vamos! ¡Evil! ¡Añadir! ¡Vamos, menos! ¡Vamos! ¡Bien, Pablo! ¡Bien, Pablo! ¡Vamos! 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 ¡Aquí va a venir Cámaro! ¡Aquí va a venir Cámaro! ¡Aquí va a venir Cámaro! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Panjo! ¡Bravo Diego! ¡Bien Diego! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Venga! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias. ¡Gracias, grita! ¡Gracias! 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 Venga, vamos, vamos, vamos. Venga, vamos, seguimos, defendemos, va, 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 abajo, viene el evento. Venga, vamos, seguimos, venga, vamos. ¡Adiós! 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 ...la presa es ¿Queréis colaborar con la fundación? ¡Adiós! 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 ¡Otra vez! ¡Ven, ven, ven! ¡Otra vez! ¡Ven, ven! ¡Adiós! ¡Otra vez! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, tío! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!